hola hoy vamos a preparar la ensalada de pasta de atún los ingredientes son pasta concha atún en aceite pueden utilizar también atún en aceite de oliva lo que ustedes prefieran albergen y zanahoria cilantro picado cebolla cabezona picada aceite de oliva y mayonesa entonces vamos a sofreír un poco la cebolla tenemos la olla para cocinar los vídeos tenemos calentando agua y cocinamos la pasta aquí sofreímos la cebolla en el aceite de oliva la cebolla también la pueden colocar cruda como ustedes deseen ya estando caliente el agua entonces vamos a incorporar la pasta aquí tenemos ya la pasta cocinada entonces vamos a incorporar todos los ingredientes colocamos la verdura colocamos el atún el atún la cebolla que la sofreímos en aceite de oliva y el cilantro es una receta muy sencilla de preparar y rápida queda deliciosa revolvemos todo muy bien y colocamos la mayonesa y sal al gusto como les decía la cebolla si ustedes quieren la pueden colocar cruda ya va a gusto de ustedes si la colocan cruda la pueden tener unos 15 minutos antes o media hora en un poco de agua con limón como para quitarle un poquito el picante si van a utilizar cruda si no pues entonces la sofríen y luego se incorpora aquí en la ensalada bueno aquí ya está lista la ensalada de pasta tuna y verdura como vieron es una receta muy sencilla rápida de preparar espero que la hagan la disfruten y para recordarles que se suscriban a nuestro canal reciban los vídeos semanalmente los días martes y jueves en horas tardes y vídeos muy TheRealE GNRос 4. cœur. 9.1 チャ vinומis 4. 1. 15. 20. 15. 16.